Música Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Máquina Financiera Por www.tnoradio.com La diferencia en la web Suena me desonando TNORadio La diferencia en la web TNORadio 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 Gerencia para Todos Con Rafael Nieves Gerencia para Todos Primer programa de Gerencia en Venezuela Hoy hemos estado conversando Sobre el tema de emprendimiento Pero también es importante Estimados amigos Que por cierto les digo Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Porque bueno TNORadio se oye Se ve a nivel mundial El tema de emprendimiento requiere energía y salud Por eso hoy nos acompaña la licenciada Mariana Fleury Es nutricionista La doctora Mariana Fleury Además hace un uso Muy eficaz Muy eficiente de la energía Ella es una profesional de la salud Pero además Practica Diversos deportes Entre otros El Zumba Yo lo considero un deporte Bueno Bueno se puede decir Gracias primero que nada Por esa presentación Es un placer estar aquí con ustedes Bueno la verdad es que Yo lo veo más bien como una terapia Hablando de la energía A propósito de la energía Para mi es como una terapia Porque es una forma En la que te ejercitas Por supuesto Quemas muchísimas calorías Dependiendo de como lo hagas Pero aparte de esto También te relajas Porque la pasas bien Al que le gusta bailar Y el que quiere Mantenerse tonificado Pues evidentemente Eso te trae una energía Increíble Uno sale después de esas clases Así como flotando Deja toda la atención Ahí dentro del salón Fíjate que hoy Vamos a iniciar En este programa Gracias a que Tu estas aquí Vamos a iniciar Algo totalmente nuevo Que lo vamos a aplicar También en nuestro programa De televisión Ok Y es lo siguiente Es una pregunta Que vamos a hacer La vamos a hacer aquí A quienes nos acompañan Hoy aquí en el estudio Por ejemplo Por ejemplo Con nuestro ingeniero de sonido Con nuestro ingeniero de sonido Leonardo Leonardo Si tu tuvieras que escoger Un tipo de música Para bailar Que te caracterizara ¿Cuál escogerías? Pero rápido Merengue Merengue Salsa De la vieja Y Alejandro Nieves Rock and roll Rock and roll Y tu Merengue Del viejo Me gusta un montón Mariam Fleury Eligio Merengue Yo le diría Lambada También Lambada La vieja Claro Bueno entonces Al final del programa Al final Casi antes de tener El programa Todo tiene que bailar eso Este Para que se vea Aquí Aquí Es una de las encuestas Porque es importante Yo creo que es importante Mantener la energía En el trabajo Y yo personalmente Recomiendo Y esto creo que no lo he hecho Ni Bill Gates Ni Steve Jobs Ni esta gente Que investigamos Para este programa Cómo mantener Los niveles de energía Porque sabemos que en Google Juegan videojuegos Y tienen una playa Simulada Con una sillita Nadie ha hablado De bailar Y yo creo que El Zumba Y las disciplinas Que tú practicas Pueden ser de mucha ayuda ¿Cuál ha sido Tu experiencia En ese sentido? Bueno Yo te voy a contar Algo muy gracioso Tú sabes que yo En oportunidades Le doy asesoría A algunas empresas Con respecto A la parte De alimentación ¿No? Pues les explico Cuál es la alimentación Saludable ¿Qué especialidad? Sí, sí Les voy a ir explicando Un poco eso Pero Muchas veces Tú sabes que Cuando uno explica Temas que Son un poquito Densos La gente empieza A cerrar los ojos A cabecear Pero A mí Yo trato De que eso No me pase Yo en lo que veo Que la gente Empieza mucho A ver para los hallos Bueno Párense Vamos a estirarnos Ahora vamos a bailar Póngame la música Vamos a hacer Zumba Y yo tengo En fábrica Tengo fotos En fábrica Donde yo Me he tenido Que quitar Mis zapatos Y bueno Ahora vamos a bailar Zumba Todos Entonces te podrás imaginar Que la gente termina Este Oye pero ahorita Vamos a hacer eso Aquí en el estudio Vamos a bailar Zumba Vamos a prepararlo Vamos ahorita A la pausa Vamos ahorita A la pausa Ya tenemos elegida la música Vamos a la pausa Al regreso Al regreso No sé qué música Tenemos ahorita Vamos a poner la que tengamos Pero al regreso Vamos a tener Vamos a hacer lo de Zumba Aquí en el estudio Vamos a ver cómo lo hacemos Ya regresamos Así que Que nos están viendo A través de la señal De TNO Radio Avísenle a sus amigos Porque viene la clase de Zumba A través de TNO Radio Ya regresamos Para todos El primer programa de gerencia En Venezuela Y vamos a hacer la demostración De eficacia en el baile Y eficacia gerencial Para energizar A las empresas Fíjate Una cosa importante Tú tuviste que hacer esto En algunas empresas Cuando en la conferencia Se está durmiendo la gente Claro, exacto Inmediatamente se despertaron Por supuesto Ahora bien Si tienes un caso Un caso como el de Luis Que baila tan mal Tú crees que tiene Y puede tener remedio Acción Empresarial Presentó Gerencia para todos Con Rafael Nieves Que baila tan mal Y puede tener No te pierdas No te pierdas No te pierdas Gracias.